Ahora con que pendeja pendejara me va a gustar Ay pero que idiota No preguntes, solo gózalo No huele No huele No huele Ah, ya lo qué sé chocin, lo agamie Pero perro, ¿cómo se puede ser tan tonto? Por favor, ¿cómo se puede ser tan tonto? ¡Fuera! Heavy Machine Gun ¡Fuera! ¡Fuera! Un momento. Ahora sí, un minuto chico. Uy, cuidado que me voy volando. Uy, cuidado que me voy volando. Uy, cuidado que me voy volando. ¿Por qué no me voy volando? 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 Gracias por ver el video